El Señor Tengo tu voz Al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Y diré Incomparables promesas Me das Señor Mi Cristo Mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo Refugio Torre de fuerza y poder Con todo mi ser Lo que yo soy Nunca se será Adorar Cancha el Señor Toda la creación Honra el poder Majestad Será Rey No te escaerán Y el mar Ujirá Al sonar De tu nombre Como siempre yo te amaré Incomparables promesas Me das Señor Incomparables promesas Me das Señor 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 Aleluya Incomparables promesas Me das Señor Señor Señor